Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que el link en YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Hoy iba a subir un vídeo hablando sobre por qué han salido las noticias, ¿no?, de ya los datos del desempleo del año pasado, una locura que ha pasado con el tema de las ayudas a los autónomos, que las han reducido un 75%, y una barbaridad de cosas más que yo, bueno, iba a hacer un vídeo respecto a esto, haciendo un recopilatorio de la evolución económica de este año anterior, 2020, y cómo esto iba a repercutir en el año 2021. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que es que me estaba saliendo un vídeo tan, pero tan deprimente, que tampoco quería fastidiaros el día previo a Reyes y el día de Reyes en sí, así que he pensado, oye, ¿por qué no posponemos este vídeo para el domingo? ¿Vale? Así que no os preocupéis, que el vídeo lo tendréis, y hacemos hoy un vídeo para echarnos unas risas. Así que nada, aquí tenéis el vídeo de las risas. No sé si lo sabéis, señores, pero yo tengo un canal secundario llamado La Nicoteca en Directo, os lo dejaré probablemente en la descripción y también en el comentario fijado, donde, pues más o menos de vez en cuando voy haciendo algún directo, donde comento todas las noticias que, bueno, o no dan para hacer un vídeo en el canal principal, o prácticamente no me da tiempo porque hay tantas noticias que al final me acabo saturando, y no me da tiempo a cubrirlas absolutamente todas en el canal principal. Así que, bueno, pensé en su momento que sería buena idea, y la verdad es que me está gustando porque están saliendo resultados y cosas como esta maravillas, ¿vale? Pero bueno, se me ocurrió la idea de ir haciendo directos, pues comentando esto, las noticias tal, y luego coger fragmentos y resubirlos en el mismo canal a modo de vídeo para ir creciendo, y así tener un canal secundario donde poder tener unos ingresos secundarios, y que todo esto sea prácticamente sostenible. Así que, os pido por favor, que si os interesa, pues os suscribáis, porque de verdad que salen maravillas como la que pasó ayer por la noche, que de verdad, o sea, es para troncharse. Porque una de las noticias de las que me puse a comentar ayer era sobre que, bueno, Estados Unidos había decidido trasladar la base militar de Rota a una región de Marruecos, ¿no? Y veréis, yo creo que es interesante que veáis este vídeo más allá de las risas, prácticamente porque tampoco, no sé si sois conscientes de que cada vez que, ya no solo yo, sino David Santos, Murciano Encabranado, Unseñor de Logroño, etcétera, 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 cada vez que hablamos de Marruecos, nos llega una aluvión de marroquíes, bueno, diciéndonos de todo, algunos nos llegan a amenazar de muerte, otros decimos que nos equivocamos, que en la historia no sé qué, que somos unos incultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ha pasado en este directo es que, oh, sorpresa, ¿vale? Justo hablando de Marruecos, vaya, nos llegan varios marroquíes, especialmente uno, a hablarnos y a corregirnos de nuestra ignorancia de la historia española, ¿vale? Ya no solo la de Marruecos, sino también la de propia española, que llegan a decir una cantidad de barbaridades que, de verdad, que a mí me alucina, como que, por ejemplo, España existe solamente desde 1812. No os lo perdáis, de verdad os lo digo, porque es una auténtica maravilla y refleja a la perfección, pues, el monus operandi del marroquí, de cómo piensa el marroquí y el por qué se cree que el mundo es de Marruecos. No solo España, ni Ganarias, ni Ceuta y Melilla, no. ¡El mundo entero! De verdad, ahora lo entenderéis. En fin, que empiece el vídeo, por favor. Está una base militar, lo veréis, lo estaréis viendo aquí, ¿vale? Donde, pues, bueno, era bastante importante porque era para controlar un poco el tema de estrategia militar y todas estas pollas, ¿vale? Un punto muy importante y que ahora han decidido trasladarlo a este punto de aquí, ¿vale? Es decir, Marruecos. ¿Esto qué? Nos... Nos la suda. Eh... Es un territorio marroquí, punto. ¿El qué es un territorio marroquí? Andalucía. O sea, no te entiendo. Es un territorio marroquí. ¿El qué Andalucía? Yo, de verdad, que aquí esto me sorprende porque hay comentarios que, de verdad, que no tienen ningún puto sentido los que me hacéis, los de Marruecos. Además, ya vais a Machete antes de tiempo. ¿Qué terri... Es un territorio marroquí. ¿El qué? Si no he dicho nada. Es que... Luego os preguntáis, ¿qué nos pasa con los marroquís? Si el problema lo tenéis vosotros con nosotros. El problema lo tenéis vosotros, no nosotros. Ah, el Sáhara. Coño, el Sáhara, vale. El Sáhara, perdón, perdón. El Sáhara no es un territorio marroquí. Lee historia. A ver, bueno, mira, Alabi, ¿vale? No voy a acertarme en esto porque ya hice un directo entero hablando sobre esto. Pero qué historia me estás diciendo, ¿vale? Alabi, cuando Marruecos existe desde los años 50. Si acaso serán de los Beldeberes o Bedeberes, ¿no? Pero es que si nos vamos a los mapas de ellos, nos damos cuenta de que ni Ceuta en Melilla, ni Canarias, ni en Sáhara eran suyos. Ale, está aquí, ¿eh? Idrisíes. No Marruecos. Idrisíes. Idrisíes. Dinastía árabe e islámica que gobernó sobre parte de territorios actuales Marruecos, Argelia y Marruecos, entre 1789 y 1974. ¿Estos Marruecos? Marruecos se independizó de Francia y España en 1956. Ah, según tú, Idrisíes es Marruecos. Pues entonces, según tú, bajo la misma de esto, España lleva existiendo desde la existencia de los griegos. Muchísimo antes de esto. Porque ahí estaban los celtas iberos. Es que, Alabi, si nos ponemos así, íbamos tirando de gilipolleces y de historia absurda y echando en cara cosas de hace 200.000 años, no acabamos nunca. Por la misma regla de tres, Alabi, ¿vale? Vosotros, o sea, os tenemos que reclamar un montón de cosas. Es que es absurdo, de verdad. Es absurdo. Falso, existía en 1812. ¡Claro que sí! Venga, bravo, bravo. En 1812. Lee la Constitución de Cádiz. Es que, joder, tío. O sea, vale, vamos allá. Vale, España. La Constitución de Cádiz es una constitución, pero eso no significa que existiera España. Ay, por favor de mi vida, ¿eh? Por favor de mi vida. ¡Oh! Estado liberal en 1812, pero antes estaba el Estado absolutista, soberano único, donde estaba monarquía española, ¿vale? Es que es absurdo. Bueno, no sé, no voy a discutir más porque me parece una gilipollez. O sea, me parece ya que me digas que España existe desde 1812. Es que, entonces, volvemos a lo mismo de antes. Si España existe desde 1812, que es cuando se hizo la primera Constitución liberal, y en eso estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Donde está el primer supuesto Estado liberal, que un Estado liberal, pues prácticamente es un poco incompatible, ¿vale? Por la misma regla de tres, Marruecos existe desde 1956. Es que ya no es solo eso, es que estoy viendo que la primera Constitución la tenéis en el 2011. Entonces, según tu razonamiento, ¿vale?, en Marruecos existe desde hace prácticamente 10 años. Por cierto, te vuelvo a insistir, ¿vale?, que si te está gustando este fragmento de directo, te vayas a suscribirte a mi canal secundario, y evidentemente, si no estás suscrito a este canal, pues también te puedes suscribir. ¿Qué queréis que os diga? Pues vale, es que no sé. Es que, madre mía. Ay, Alavi, lo siento porque no lo debes decir con mala intención, y lo siento si me exalto, pero es que me alucina que me digas que España, que si la Constitución de Cádiz y toda esta historia. No, falso, te gusta ignorar la historia. Hemos tenido acuerdos y embajadores desde 1788. A ver, Alavi, es que el problema, ¿vale?, es que tú estás confundiendo sangre, sangre con un país, que son cosas diferentes. Tú probablemente tengas descendientes de idrisíes, no de marroquíes, de idrisíes, ¿vale? Y eso, ¿vale?, totalmente de acuerdo, pero es que tú no tienes derecho a reclamar algo de hace, pues, 1400 años. No, Ángel, no son tontos, no son tontos, no, 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 por ahí no vayamos, no son tontos. El problema es que están, confunden, confunden conceptos, confunden un país con esto, con sangre, con ADN, con descendencia, ¿no? Entonces, es que por lo mismo, no, 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 siga con lo tuyo, no, que me lo estoy pasando pipa ahora mismo. Me está gustando mucho esta situación, me encanta, me alucina, porque demuestra el concepto que tienen los marroquíes. Es una mentalidad totalmente diferente a lo que tenemos nosotros por, o sea, que viven en el pasado, que sí, que los idrisíes y toda la historia en lo que tú quieras. Pero es que esto se hace un huevo de años, es que por la misma regla de tres, repito, no sé, en realidad Marrocos no existía, existía Egipto, que lo dominaba todo, yo qué sé, me estoy inventando ahora, ¿vale? O nosotros le tenemos que echar en cara a los romanos a habernos invadido y haber acabado con los celtíberos, es que yo qué sé. Alabi, somos un imperio. Ay. Por favor. Además, vale, ¿me puedes explicar, Alabi, cómo has encontrado este directo? A ver si me lo puedes, por favor, porque tenemos una duda y de verdad, a ver si tú lo puedes desmentir, si estáis organizados o no. Porque cada vez que ponemos Marruecos en el título de algún directo o un vídeo, venís a algún marroquí y es que está encantado. Incluso a mi canal secundario, que es un canal que lo ven, pues esto, que cuántos somos ahora mismo, 30, 28 personas. ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? Estáis organizados, ¿no? De alguna forma, os llegan a una notificación o algo. No tiene sentido, porque cada vez cada vez más decís todos exactamente lo mismo. Estáis igual, tenéis el cerebro igual de lavado. Y lo siento, pero es que es así. O sea, no sé quién os enseña esto, pero es que estáis muy equivocados. O sea, que sí que tiene razón en que los y si no sé qué, y si es hoy la... A ver, ¿qué era esto de Idisíes? Idisíes construyó una dinastía. Es que no es ni un imperio, era una dinastía. Pero bueno, ¿vale? Que vale, que sí, que controlaban parte de la argila de Marruecos, pero no era Marruecos. No, nada, vale. ¿Y cómo has encontrado este directo, Alabi? Por favor, dímelo. ¿Lo buscáis en YouTube o cómo va? Porque la verdad es que todos hacéis lo mismo. Y de verdad que me interesa, ya es curiosidad. O sea, no lo digo ni en mal sentido ni nada, ¿sabes? Lo digo por curiosidad. Que sí que es verdad, tú estás siendo muy educado. Tú estás siendo muy educado, ¿vale? Y en este sentido te lo agradezco mucho. Pero hay algunos que nos desean incluso hasta la muerte. ¿Vale? O sea, pues que además, o sea, has venido en el momento en el que iba a hablar de Marruecos. Es que es increíble, o sea, por eso digo que me alucina y me fascina. O sea, es como, no sé, una invocación o algo, ¿sabes? O sea, ¿cómo has encontrado este directo? Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda la alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda la alma mía.